Bueno, yo quiero cerrar el programa, pero quiero aprovechar que estás aquí y como otras veces hemos hecho, cantarnos juntos una rancherita. Sí, pero si quieren, ¿no? Sí, va. Venga, vamos a llamar a los mariachis, a ver chicos. Así amortizamos al mariachi. Sí. ¡Échale, compadre! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡No más! ¡No más, mis güey! ¡Uy! 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 ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Olé! Bueno, Paquito, siéntate si quieres ahí. Oye, no, pero se ha puesto tan guapo. Yo voy a por una cosa ahora, Pa. Vale, vale. Mira, porque si vamos a cantar con el mariachi, sujeta. A ver. Mi, claro, cómo no. Va a ponernos guapos, muy regional. ¡Híjole, no me digas! Toma, vámonos. ¿Cómo la vio? ¿Eh? Ándale. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Señor. Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Señor Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan